El contraterrorismo de los Estados Unidos ha indicado que no han recibido ningún tipo de amenaza, sin embargo, han dispuesto a redoblar las medidas de seguridad, hay una mayor presencia de policías en las inmediaciones del Times Square y además ha pedido, ha invocado a la gente que tome las cosas con calma, si bien es cierto van a haber una mayor presencia de policías,